... Granadilla rebaja el IBI, el temporal deja daños en guía, ADEGE pide más formación profesional, en Wimar se reduce la delincuencia, en Granadilla, la seguridad vial a debate, concurso de vinos artesanos en guía, trial y boceo en ADEGE, la Marina de San Miguel repercusión mundial. El municipio de Granadilla de Abona ha acordado reducir el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, que estaba por encima del valor actual, catastral, en un 50%, la reducción, que debe ser autorizada por el Ministerio de Hacienda, se hace en un 27%, que supone más de un millón de euros para los vecinos granadilleros. Así lo ha explicado el propio alcalde y el concejal de Hacienda del municipio, Jaime González Ceja y Esteban González respectivamente. Granadilla, después de sopesarlo, de haber sacado delante el presupuesto, de cosas que ya ustedes conocen, de saber que en la isla, bueno, pues a pesar de los apretones legales que el gobierno está imponiendo sobre los municipios, está en una situación en la que puede cumplir su objetivo y su compromiso de servicios a prestar a los ciudadanos, cumple los objetivos además de ayudar a las personas con mayor necesidad, definitiva, un presupuesto, como decíamos el otro día, para las personas, en el mundo social, en el área de las becas, bueno, pues nos parece que tenemos que dar el siguiente paso, que es acoyéndonos a una disposición del gobierno, en la cual los ayuntamientos podemos decidir qué hacer, bueno, pues vamos a decidir, y lo estamos decidiendo, a la espera luego de la respuesta, que me imagino que será positiva, de rebajar la contribución urbana, que es una de las cargas fundamentales, a los vecinos, para, en unas cuantías que ahora determinarán del concejal de Hacienda, con lo que en el ejercicio de 2014 podemos ya anunciar a los vecinos que no solo es que no subamos los impuestos, sino que los bajamos. Y así todo, los datos que tenemos es que seguiremos estando en estabilidad presupuestaria y en sostenibilidad financiera, para mantener, insisto, los servicios municipales. Y por eso, podemos, ya digo que, anunciar que se va a rebajar en una cuantía, respecto al valor, en torno al 79%, pero vamos, que ya el concejal de Hacienda, bueno, dirá, y esto yo creo que es una buena noticia, porque entendemos que en estos momentos difíciles, los ayuntamientos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y tenemos que hacer lo posible, echar la imaginación, trabajar con eficacia, y, sin perder servicio, rebajar las cargas tributarias sobre los vecinos. Y el IBI, que es el impuesto principal y un recurso también importante para todos los municipios, pero también una carga, obviamente, para los vecinos, bueno, pues, en el ejercicio de 2014 podemos indicar que se va a rebajar ese impuesto. Esto es una magnífica noticia para los vecinos de Granadilla. Son las noticias que a los políticos nos gustan dar. No solo acabamos de presentar un presupuesto hace apenas una semana, pues, riguroso, un presupuesto que permite hacer lo mismo que estábamos haciendo hasta ahora, sin subir las tasas, sin subir los impuestos, lo mismo que hemos venido haciendo en los últimos 5 o 6 años. En Granadilla no se ha subido ningún impuesto, ninguna tasa. Al contrario, no se ha revisado ni siquiera el IPC, y al contrario, como diré ahora, haciendo un poco de historia, se bajó el recibo del IBI en el año 2010 del 0,5 al 0,4, que es el nivel, el que tenemos ahora, el nivel más bajo que permite la legislación española. Se bajó un 25% para poder, pues, un poco acomodar, en la medida de la herramienta que teníamos en ese momento en nuestras manos, el recibo. Remontándonos un poco a los antecedentes, en el año 2006, por parte del Gobierno Municipal de Granadilla, en una época, pues, de crecimiento inmobiliario, de crecimiento importante en la construcción, y de importantes valores en las propiedades inmobiliarias, se pide la revisión catastral en Granadilla. En el 2007, la gerencia catastral de Tenerife hace esa revisión catastral por todo el municipio, y en el 2008 entra en vigor. Entra en vigor, pues, una revisión catastral, unos nuevos valores catastrales que en muchos casos, pues, supone, pues, no digamos duplicar, pero casi, en algunos sectores en la zona de la costa, los recibos anteriores. ¿Y cómo pasa? ¿Y por qué pasa? Pues, pasa porque hemos tenido, vamos a decir, la mala suerte en Granadilla de que la revisión de valores se hace con un valor de mercado de la época alta, de la época todavía sin llegar del todo a la crisis, y lo vamos a aplicar a una situación económica, ya 2008, donde los vecinos se resienten. Pues, el pago de esos recibos porque realmente la norma viene a decir que el valor catastral debe estar en torno al 50% del valor de mercado. Esa regla se rompió claramente en Granadilla. Ante la imposibilidad en años posteriores de revisar esos valores catastrales, el gobierno municipal, como les decía, en 2009 y con la aplicación en el 2010, baja el tipo de impositivo al 0,4%, que es la única herramienta que tenía en su mano, ya que nos dice la normativa, nos dice Hacienda, que debemos pasar, se deben pasar cinco años para poder revisar de nuevo esos valores. Estamos en ese proceso. Los cinco años tocan ya, y evidentemente, siguiendo un compromiso político de las dos fuerzas políticas que sostienen este gobierno, pues, a pesar de lo que puede suponer para el 2014, cantidades no desdeñables de ingresos para el ayuntamiento, pues, creemos en los principios que hemos defendido, en el hecho de que es el momento de devolver esa parte del dinero directamente, y significa eso, directamente al bolsillo de los ciudadanos, significa poner renta en el bolsillo de los ciudadanos de unas cantidades importantes. Tengan en cuenta que la reducción en los valores es del 73%, se va a valorar el 73%, con lo cual podemos decir casi directamente que va a haber una reducción en el valor, y por tanto, no un recibo del 27%, más de una cuarta parte. Con lo cual estamos hablando de ponernos en valores más antiguos, en valores más razonables a la época que tenemos. No se les escape que es una decisión valiente, porque a pesar de que no se lleva a cabo, bueno, ahora tiene el Ministerio que decirnos que acepta nuestra propuesta, y ratificarla, pero de alguna manera es una posición valiente porque en el momento en el que otros ayuntamientos, otras administraciones, están, incluso la central, incrementando impuestos para buscar más recursos, revisando las tasas, pues que en un lugar como Granadilla, pues hayamos decidido bajar el impuesto más importante de más peso en los ingresos municipales, que es el IBI, que está en torno al IBI urbano, en torno a los 6 millones de euros, y bajarlo un 27%, pues a ninguno de ustedes se le debe escapar que tenemos que hacer las cosas muy bien, y así estamos dispuestos a hacerlo en este año, y por eso el presupuesto que hemos hecho, la cosa es muy bien, para que nos acostumbremos, como decíamos hace dos semanas, a hacer las cosas con el dinero que tenemos, y de la mejor, de la manera más eficiente y eficaz posible, y evidentemente, cuanto más dinero haya en los bolsillos de los ciudadanos, de los vecinos, pues mucho mejor, porque eso significa, pues menos dinero para becas, menos dinero para asistencia social, y menos dinero para otro tipo de cuestiones, porque ya está en las manos de los vecinos. La decisión ha sido sopesada, desde luego, ha llevado algunas horas de análisis de los números y demás, para poder llegar a que no estemos haciendo algo que en el 2014 se puedan resentir las cuentas municipales, y yo creo que el esfuerzo vale la pena, el esfuerzo teniendo en cuenta que es una noticia que van a acoger de muy buen agrado los vecinos de Granadilla, el esfuerzo que tengan que hacer el gobierno y los técnicos municipales durante este año para compensar esos importes, creo que vale la pena, y hemos querido que sea esta la forma de darlo a conocer, con una rueda de prensa, porque creo que esta noticia tiene peso, como para no mandar una simple nota de prensa, y que además ustedes puedan luego preguntar cualquier cuestión, porque yo creo que es una noticia que no va a ser solo llamativa para los ciudadanos de Granadilla, sino que les aseguro que va a llamar también la atención en el resto de las islas, con lo cual, bueno, eso era lo que le queríamos transmitir, la decisión tomada, la espera de que nos den el visto bueno, confiamos que sí, porque cumplimos los requisitos para esa reducción, y esperando que sea de buena acogida por parte de los vecinos granadilleros. Digamos, vamos a devolvérselo a los vecinos, que se dice pronto, en torno al millón de euros, hasta que tengamos los números exactos, que lo complicaríamos, pero en torno al millón de euros, supone que vamos a tener menos de ingresos, en unción obviamente valiente, teniendo en cuenta los apretones que estamos recibiendo la Cámara Municipal. Y eso es, sin poner en riesgo, insisto, los servicios municipales, especialmente los servicios hacia la sociedad. Pero creo que son momentos de toma de decisiones de este tipo, es decir, porque nos parece que también hay que ser ejemplarizante, y que al margen de que renunciemos a nuestras pagas, en solidaridad con los vecinos, en solidaridad con los funcionarios, pues creo que también tenemos que hacer algo desde el gobierno municipal, para que los vecinos también, es decir, en esta época tal, o sea, los vecinos en definitiva, van a dejar de ingresar más de un millón de euros a la cerca municipal. En consecuencia, ese dinero lo van a poder usar para las necesidades preentorias que tengan. Y también recordar que esta cuestión que traemos hoy, pues la hubiésemos querido haber traído hace un año, dos años, pero que es el momento de la normativa preciso, o sea, es a los cinco años de la Policia de Valores y no se puede antes. Y nosotros, en cuanto hemos podido, pues hemos tomado la decisión porque tenemos claro que es lo que hay que hacer en estos momentos. Nosotros no hemos tenido que tirar del plan de ajuste, eso tiene mucho que ver con poder tomar este tipo de decisiones. Nosotros hemos atendido el plan de proveedores con recursos propios sin tener que acudir al préstamo del Estado. Nosotros hemos, ahora vamos a la segunda revisión de los proveedores que quedaron un poco en stand-by y se van a pagar directamente por tesorería sin atender el procedimiento administrativo que dice Hacienda, pues tenemos la posibilidad de pagarlo directamente. O sea, tiene que darse una serie de condicionantes, tiene que tener un presupuesto aprobado como el que tenemos nosotros en plena estabilidad presupuestaria, tiene que tener controlado el tema del endeudamiento de la deuda que en Granadilla no es excesivamente alta, tiene que tener una serie de cuestiones que te puedan llevar luego a tomar una decisión de este tipo y tienes que tener de alguna forma un control como el que decía antes Jaime, un control en todos los procesos y procedimientos de la recaudación desde las notificaciones hasta la inspección para tener al mismo tiempo pues un control de los expedientes recaudatorios que te permita saber dónde estás en cada momento, no tomar una decisión alegremente. El temporal borrasca de hace una semana deja importantes daños en el municipio de Guía de Isora tal como le contábamos la pasada semana, daños que algunos se han recuperado como el servicio de abastecimiento de agua a determinados puntos poblacionales y en otros se trabaja como es el acceso a algunos lugares. La valoración de los daños alcanzan los 300.000 euros, así lo decía el concejal de Obras Bruno Domínguez. Bueno, pues la valoración estimamos alrededor de unos 300.000 euros en lo que se refiere a los destrozos que hay en diferentes vías que pasan por el barranco como las infraestructuras hidráulicas, las tuberías tanto municipales como de los agricultores que tienen sus pases de agua por este barranco. Hemos solucionado ya el abastecimiento a los diferentes núcleos del municipio que se vieron afectados tras estas correntías y ahora estamos intentando facilitar el pase a diferentes vecinos que tenían sus pases por este barranco y estamos trabajando en ello, estamos trabajando en la zona de las Higueritas que es un pase bastante fluido de mucho tráfico que comunica los núcleos de Guía de Isora y Playa San Juan y hemos empezado con hoy con esa obra. Hemos también en la zona de Aripe que hay otro pase que hay varios vecinos que vivían al lado con el indante del barranco pues ya hemos procedido desde el viernes a ejecutar a habilitarles una pequeña pista para que pudieran acceder a sus núcleos así como también las tuberías las tuberías todos los agricultores que han sufrido estos daños y no tienen agua en sus fincas ahora mismo y están repercutiendo en tener bastantes daños pues están trabajando a destajo y tenemos todos los servicios municipales y así como la empresa que nos lleva el suministro de agua pues trabajando las 24 horas en restablecer todo con normalidad sabemos que es complicado de hecho en esta parte que nos encontramos que la era rompida de Chirche hemos calculado que se ha llevado el barranco alrededor de unos 2.000 metros cúbicos de escombros esto todo nos ha supuesto que ha aparecido todo este escombros en la zona de Playa San Juan en la desembocadura del barranco y hemos procedido a limpiar esa zona de la desembocadura del barranco esto ha supuesto más de 2.000 toneladas de escombros en la zona del barranco tendremos que proceder a arreglar los desperfectos que han hecho a la entrada de la playa de Playa San Juan que será una obra bastante costosa como así reponer también en la zona de Guedizora a su paso por el barranco varias zonas que han quedado bastante afectadas Los daños más importantes quizás es el desabastecimiento de agua potable a muchos vecinos y el corte sobre todo a las vías porque en este mismo lugar en el que nos encontramos pueden pasar solamente los vecinos pero con mucha precaución Sí nuestra mayor preocupación era abastecer de agua potable a los diferentes núcleos que se vieron afectados de hecho creo que hemos hecho un trabajo bastante fuerte porque en menos de 74 horas 78 horas hemos restablecido el agua no con las garantías que queríamos pero sí ahora mismo nadie está perjudicado por el agua potable ahora mismo el municipio ya contempla y todos los vecinos tienen su agua potable en sus viviendas pero claro nos queda un trabajo bastante grande con restablecer estas vías estas vías en las cuales los vecinos están pasando pasan con mucha precaución y mucho cuidado porque vemos que las vías están muy deterioradas así estamos trabajando en ellos ahora nuestra mayor urgencia nuestro mayor objetivo es restablecer todos los núcleos que tengan sus vías en las mejores condiciones posibles y seguimos trabajando en ellos en zonas como la que nos encontramos donde da la impresión de que también el barranco cortó la vía de acceso a zonas agrícolas sí tenemos la gran preocupación de que estamos trabajando porque hay muchos agricultores que ahora mismo no pueden acceder con vehículos a sus fincas aparte de que no tienen suministro de agua tampoco para su finca están haciendo como se suele decir mil y una trabas tienen mil y una trabas para poder acceder a su finca porque las vías todas se las ha llevado el barranco sin ningún impedimento se tardará tiempo en volver a la normalidad yo creo que intentaremos hacerlo lo más rápido posible pero los trabajos son bastante fuertes y hay zonas donde el tiempo prevale que habrá porque no es fácil de arreglar esas vías el municipio de Adeje solicita a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias más especialidades en formación profesional así lo ha puesto en manifiesto el Consejal de Educación del Municipio Andrés Pérez Ramos el Ayuntamiento ha cedido al Gobierno de Canarias una parcela para construir un centro de formación profesional para la Comarca del Sur y que la Consejería de Educación amplíen la oferta formativa en el municipio si nosotros así lo entendemos y así se demanda desde todos los sectores incluso las administraciones públicas las reuniones que hemos mantenido con diferentes concejales de educación de la Comarca entendemos que es el momento un momento importante estamos en un momento en el que debemos desde el municipio con las sinergias que tenemos siendo un municipio universitario como somos ya de apostar por la formación profesional nosotros entendemos que los parados de la Comarca por encima de un 90% están sin cualificar y tiene que haber una apuesta decidida por parte de la Consejería para lo que es la formación profesional en lo que es la zona de la Comarca y a Deje como un municipio formativo y un municipio de referencia para mejorar la cualificación de los trabajadores de los empleados y de los estudiantes pues nos ofrecemos a que sea este municipio donde pueda darse esa oferta a través de las instalaciones que tenemos o a través de centros integrados de formación que puedan hacerse en el municipio que pueden ser centros de referencia la apuesta es tan importante que incluso el ayuntamiento esté dispuesto a ofrecer terrenos para construir nuevos centros nosotros ya hemos cedido hemos cedido a la Consejería tenemos un terreno cedido en una zona adecuada para que reúne todas las condiciones de accesibilidad y demás y por parte de la Consejería pues está trabajando también para la realización de dicho proyecto nosotros esperamos que esto no se dilate mucho en el tiempo porque es una necesidad no solo del municipio de Deje sino de toda la comarca en un contacto con los concejales de la comarca y con los propios sectores empresariales ¿qué especialidades se demandan para la formación nosotros entendemos que tenemos que seguir profundizando en nuestro sector hostelería y turismo hay una demanda importante con los distintos grados que se pueden establecer así como en familias profesionales como sanidad energía y el agua informática y las comunicaciones atención a la ciudadanía a través de la a través de los ciclos de atención sociocultural a la ciudadanía y entonces nosotros entendemos que hay familias que se pueden incorporar a la oferta que se está realizando porque así no lo demandan tanto los sectores como las administraciones de la zona es la gran oportunidad que tienen muchos muchos jóvenes en paro de la comarca de adquirir nuevos conocimientos y nuevas formaciones pensando sobre todo en aquellos que en un momento determinado dejaron la ESO a un lado para irse a a la construcción Sí, estamos en un momento importante de cara a la ciudadanía porque cada vez son más los chicos y chicas que por cuestiones de encontrar un trabajo con facilidad en otras épocas pues abandonaron los estudios y están mirando hacia nosotros las administraciones porque necesitan nueva formación el trabajo tal y como lo entendemos o lo entendíamos ha cambiado es decir hoy en día es inimaginable encontrar un trabajo y permanecer en ese trabajo a lo largo de toda la vida y más inimaginable es estar en un trabajo y no cualificar sino ponerse al día en ese trabajo nosotros entendemos que la figura de los centros integrados define bien la demanda que existe de la sociedad de tener un sitio donde te puedas formar como trabajador como desempleado o acudir a la arreglada esos tres subsistemas de formación se dan en los centros integrados entonces entendemos que esa es la infraestructura y la dotación que necesita la comarca del sur para que es la para la cualificación de nuestros vecinos y vecinas en el sentido de la demanda de municipios con instalaciones de cinco estrellas como tenemos nosotros y que dependemos muy mucho de lo que es la cualificación del personal en ese trabajo el contacto iniciado con la consejería de educación del gobierno de Canarias me imagino que hay posibilidades cuando apuestan por ese centro integrado de formación profesional para la comarca hay posibilidades de que eso sea realidad nosotros entendemos que sí y por lo que sabemos con lo que hemos tratado con lo que sería hay muy buena disposición por parte de la consejería y entiende también de esta necesidad de lo que es la comarca y para el próximo curso escolar 2003-2014 se podrían incrementar las ofertas educativas todavía no puedo adelantar nada estamos en negociación y estamos vamos por buen camino pero sería un poco aventurado por mi parte adelantar algo el buen trabajo en seguridad que en el municipio de Guimar hace la policía local y la guardia civil pone de manifiesto que la delincuencia durante el pasado año se ha reducido así lo ha reconocido el propio concejal de seguridad Carlos Romero que afirma que Guimar cuenta con los efectivos necesarios para la seguridad guimarera el jefe de la policía local Juan Fernando Cruz Marrero explicaba la situación en estos momentos confirmando que todos los servicios necesarios se están cubriendo perfectamente bueno deficiencia de medios hay como en todos sitios pero eso de que los vehículos no tienen la ITV pasada no es cierto es más el responsable en ese caso de que estuvieran en la vía pública sin pasar la ITV sería yo los vehículos si tienen la ITV pasada si tenemos vehículos ya bastante obsoletos porque tenemos vehículos de 19 años y demás dos motos que ya también nos desafectaron porque la sacaron a subasta y falta la reposición pero claro faltan no si nos faltan medios de vehículos ya que hace tres años decían que se iban a sacar unos vehículos y nunca han llegado y este año en el presupuesto también está otro esperemos que algún día empiece la reposición de los vehículos están cumpliendo todos los servicios los servicios esenciales porque la plantilla según la ratio o la estadística de la que se habla está un poco un poco por debajo de los que de los miembros que se debieran tener están estos afectando servicios principales a los principales principales no porque se intentan con horas extras y demás los compañeros que que estamos al frente de de esta policía porque estamos todos al frente ya no solo el jefe sino que cualquier agente que esté en la vía pública tiene que multiplicar se intentan cubrir todos si es cierto que hay días que no se pueden cubrir todos los servicios que se tendrían que cubrir como los colegios y eso porque hay días que faltan efectivos para poder prestar el servicio lo que si hay que dejar claro es que la seguridad en el municipio está cubierto tanto de día como de noche además los principales servicios de vigilancia de seguridad esos están cubiertos bueno los principales servicios sobre todo cuando hay eventos y demás se están cubriendo como comenté antes con horas extras y por la buena disposición de la plantilla después también está la guardia civil que es la que tendría que llevar el peso mayoritario del orden público y ellos cubren la parte que les corresponda ya que tiene el cuartel de Wimar también conlleva parte del polígono y tiene también que cubrir a RAFO hay una buena colaboración hasta llegar entre la policía local y la guardia civil si, si ahora mismo hay una colaboración bastante efectiva entre el puesto de la guardia civil de Wimar al que ahora se acaba de incorporar un brigada y anteriormente estaba solo el sargento como guandante de puestos y la policía local entonces se reparten los servicios de actuación de alguna forma vigilancia control bueno es que tenemos servicios que se solapan como son los de seguridad ciudadana que nosotros les prestamos colaboración en lo que respecta al tráfico tenemos que prestarlo todos nosotros y se están prestando servicios incluso colaborando con las campañas de la DGT tanto en control de velocidad como de alcoholemia de control de paso de semáforos y demás el concejal de seguridad Carlos Romero anunció la puesta en marcha de ordenanzas municipales con importantes sanciones contra los que incumplen las normas cívicas de colocar la basura fuera de hora y el no limpiar las heces que sus perros dejan en la calle habló también del momento y de la tranquilidad en seguridad que tiene el municipio totalmente garantizada yo he sacado varias notas de prensa al respecto de la seguridad ciudadana hay una cosa importante hay que recordar que la seguridad ciudadana es responsabilidad de la Guardia Civil nosotros lo que hacemos es por supuestísimo colaborar con la Guardia Civil en la seguridad ciudadana con patrullas en los barrios haciéndole el seguimiento a esa seguridad ciudadana en los distintos barrios dentro de nuestras posibilidades en las fiestas municipales que también es responsabilidad de la Guardia Civil también colaboramos con ellos pero lo que quiero que quede claro respondiendo a tu pregunta que la seguridad en el pueblo en ese tándem de colaboración entre la policía local y la Guardia Civil está totalmente asegurada y de eso lo reflejan también los delitos los hurtos o la delincuencia que hay que además es baja si yo las noticias que tengo de no oficiales pues las oficiales las acabo de pedir hace unas semanas para que la subdelegación me las envíe las oficiales para a lo mejor si no son tan buenas que yo creo que van a ser buenas hacer una junta local de seguridad para hablar sobre al respecto y si fueran buenas para hacer una nota de prensa y comunicársela al pueblo las no oficiales que son las directamente las que tengo con la Guardia Civil me dicen que no que en el 2012 por ejemplo las estadísticas en cuanto a delitos y robos etcétera pues no se han inventado incluso ellos creen o estiman que ha bajado ningún ayuntamiento cumple en este momento esa ratio estadística no es una ratio legal o jurídica sino una ratio estadística de los policías que deben haber por el número de poblaciones pero lo que si es cierto es que los servicios principales los esenciales la seguridad del pueblo el servicio que debe prestar la policía local de Guzmán eso se están cumpliendo por supuesto la ratio que hace mención que usted hace mención es una ratio de una recomendación que se hace del gobierno de Canarias para los distintos ayuntamientos que va en función de la población ellos recomiendan 1,8 policías por cada mil habitantes a nosotros nos tocaría en torno a los 35 36 efectivos nosotros tenemos plazas para 32 o sea que estamos cercanas a esa ratio que repito no es algo obligado porque no es una ley aprobada sino una recomendación lo que si es cierto es que hemos dado alguna comisión de servicio a alguna gente por motivos profesionales estrictamente porque querían pues coger experiencia en otras policías de mayor magnitud la policía de la Canaria la policía local de Santa Cruz y por eso en la actualidad tenemos 25 efectivos trabajando con alguna baja que otra que estamos supliéndola pues con el trabajo profesional y efectivo de nuestros agentes y por eso entiendo y creo que no se nota la esta falta o esta deficiencia o este déficit en agentes en el municipio ¿están justificados los permisos que se dan? porque muchos pensarán si no están todos los miembros de la plantilla ¿cómo es posible que se den servicios especiales? están justificados porque repito porque estrictamente por motivos profesionales es decir esa experiencia que estos policías jóvenes que tenemos en la plantilla adquieran en estas policías de mayor magnitud después revertirán al ayuntamiento cuando regresen dentro de 6 meses o un año cuando nosotros queramos porque la comisión de servicios la firmamos nosotros si nosotros no queremos que ellos se renueve esa comisión de servicios volverán en el momento que nosotros queramos revertirá es decir es una inversión que yo entiendo y por eso lo hago y por eso lo firmé de seguridad porque esas personas esos agentes traerán de vuelta a casa esa experiencia en esas policías de mayor magnitud el parque el parque móvil y los medios las infraestructuras bien ¿no? sí hace poco me decían y leí en la prensa que hablaban sobre la ITV que si no estaban los coches habían pasado la ITV todos los coches por supuesto han pasado la ITV si no el jefe de la policía no dejaría salir a la calle un coche sin ITV sería su responsabilidad y no creo que que lo permitiera es más tengo un informe del jefe al respecto de que todos los coches que están en servicios tienen su ITV pasada es cierto que el parque móvil está un poco desfasado hay que renovarlo pero con el tema de la crisis todos sabemos que nos va a costar un poco más renovarla el compromiso que tengo con ellos con el jefe de la policía y con el pueblo en general es que en este mandato intentar ir renovando en un corto en un medio o largo plazo esos vehículos poniendo ese compromiso ese compromiso se se explicita en el presupuesto de este año ya tenemos una partida para comprar un vehículo lo vamos a comprar en breve en el 2014 mi intención es poner otra partida para otro vehículo y así sucesivamente si después del 2015 nuestro partido o yo estoy por aquí todavía la intención es de seguir y en 7 u 8 años tener la flota totalmente renovada eso dice y es un claro ejemplo de que a pesar de las dificultades económicas a pesar de la obligación que se le está imponiendo de cumplir el déficit presupuestario la estabilidad presupuestaria hay un esfuerzo por parte de la consejería que usted dirige de ir dotando de mejores medios a la policía local por supuestísimo la seguridad no es un tema en el que podamos jugar a ahorrar en ese sentido ahorraremos en todo lo que sea gastos superfluos que no sean gastos importantes y ahí estoy yo que a mí soy concejal de Hacienda para intentar pues no gastar en cosas que no son totalmente necesarias pero en seguridad está claro que intentamos gastar e invertir en seguridad lo que también está claro es que no podríamos no podemos con la crisis que estamos padeciendo renovar esa infraestructura de seguridad al ritmo que quisiéramos que sería pues hacerlo todo de golpe o en un dos años y tardaremos a lo mejor tres, cuatro, cinco años en renovarla completamente pero entiendo y por eso lo hago que no va que no crea un problema de seguridad en el municipio es decir los coches que tenemos es verdad que están algunos ya con algunos años pero hacen su función es decir tienen su ITV pasada tienen sus características técnicas al 100% y no entiendo que crea un déficit si entendiéramos que eso fuera así compraríamos el coche inmediatamente El Ayuntamiento de Granadilla pone a disposición de las familias más necesitadas de Granadilla una serie de huertos de unos 80 metros cuadrados para que los pongan en producción estos vecinos emprendedores o mayores así lo explicaba el concejal de desarrollo rural de Granadilla Esteban González Bueno desde desarrollo local desde desarrollo económico lo que hacemos es intentar tirar de todos los sectores posibles el comercio es algo que llevamos años trabajando todo el tema de la gastronomía el sector industrial y yo creo que teníamos una asignatura pendiente con el sector primario desde los abrigos con la loja pesquera y hablando de la pesca y aquí en la finca las crucitas con un proyecto bastante novedoso todo el mundo ha podido hablar de los huertos urbanos pero seguramente pues no con el enfoque que nosotros estamos haciendo en Granadilla un enfoque que tiene que ver con posibilitar no solo a personas jubiladas que quieran desde el punto de vista del ocio entretenerse en un huerto sacando sus propios productos y de autoconsumo sino además también la posibilidad de que aquellas personas que quieran dar salto a dedicarse realmente a la agricultura como un sector principal en su vida como un negocio como una actividad más pues tenga la posibilidad de tener aquí en estos invernaderos un banco de pruebas un banco para realmente saber si se pueden dedicar si vale la pena probar semillas probar métodos probar la agricultura ecológica y yo creo que eso hay ya resultados se están inscribiendo muchos jóvenes en ese sentido y después también otra vertiente que también es novedosa y es también poner a disposición de aquellas familias más necesitadas que bueno porque tristemente tienen que ir todas las semanas a recoger vales de comida pues que ellos mismos yo creo que es satisfactorio para la familia que ellos mismos por sus propios medios y con nuestra ayuda puedan también pues cultivar sus productos principales y además bueno pues tener por lo menos garantizado el potaje y yo creo que es una buena forma de que la gente se siente satisfecha no recibiendo simplemente una ayuda económica del ayuntamiento sino ganándose ellos mismos ese ese plato principal que creo que es todo lo que tiene que ver con la con nuestra huerta la seguridad vial los accidentes de tráfico en sus distintas variantes fue el tema principal de las jornadas que se celebraron en el mamma congreso de adeje y al que asistió el fiscal de seguridad del estado español bueno estamos encantados estamos encantados de acoger este tercer foro de seguridad vial que expresa pues una sensibilidad una preocupación y un ánimo y un ánimo de llevar a esta sociedad la preocupación precisamente por esa seguridad que como se ha dicho en el acto inaugural nos afecta a todos a nuestros hijos a nuestros amigos a nuestra familia a nosotros mismos en el sentido que podemos ser receptores pasivos de la irresponsabilidad de otros o podemos ser agentes activos en todo eso yo creo que hay un camino abierto y hay que reconocer el gran esfuerzo de bueno pues lo que es canarias vial como asociación nacida de la sociedad civil para promover ayudar orientar incentivar todas las iniciativas que tengan que ver con la mejora de la seguridad del tráfico uno de los grandes problemas del mundo contemporáneo por otro lado porque todos tenemos coches todos queremos correr todos tenemos prisa un mundo de prisa también y tenemos que pararnos un momentito para pensar en el valor de la vida humana la presencia de don Bartolomé fiscal responsable de los temas de seguridad vial yo creo que cualifica también mucho este foro y desde luego su trayectoria que es incuestionable indiscutible y la pasión que le pone yo creo que nos ayuda a todos también a ver los valores que hay detrás de todo este compromiso y de toda esta preocupación y la coincidencia con el día 8 de marzo el día de la mujer trabajadora es una hermosa coincidencia para dos magníficas mujeres que nos acompañan aquí como la pionera Ana María que ha sido la pionera y Carmen que es la la presidenta de esta asociación el alma mater se ha dicho y bueno pues dos mujeres de bandera para el día de la mujer aquí en la deje en el magma arte y congreso en un destino turístico donde también tenemos que velar por la seguridad de nuestros visitantes que vienen a pasar sus vacaciones su tiempo libre y a relajarse pues nosotros tenemos que velar también por su seguridad general y dentro de eso pues también por la seguridad vial por su movilidad por su capacidad de desplazarse y de moverse con tranquilidad y con seguridad pues con todo esto esperamos que este foro sea una gran cosa y agradecemos a los medios de comunicación porque lo hemos dicho también que son los encargados de que esto salga de los muros del magma donde sin duda el trabajo será interesante pero también que llegue a la sociedad yo creo que es muy importante en la sensibilización de todo este es un tema que suele permanecer relativamente oculto quien lo padece lo sufre y ahí queda y yo creo que tenemos que concienciarnos todos para avanzar en el camino de la prevención en el camino de la persecución de las irresponsabilidades y de los delitos porque también están tipificados determinados comportamientos como delitos por lo tanto en EDGE nos felicitamos de acoger este foro vamos a estamos ya trabajando resaltar también porque se ha resaltado el papel de la policía local la policía local es un instrumento potentísimo humano al servicio también de la seguridad vial no solo persiguiendo sino también educando orientando pues con los niños con los adultos con los mayores que creo que ese es uno de los papeles también que tenemos que reivindicar para la policía local esa policía de cercanía de los ayuntamientos que son buenas las instituciones pues donde los problemas tienen cara y tienen nombre y apellido no solo son estadísticas sois las personas muy importantes dentro de este proyecto lo que vosotros no podáis llevar nosotros por mucho que hablemos no podremos hacerlo tenemos aquí al fiscal tenemos a nuestro alcalde o sea tenemos a personalidades está el director de tráfico también hablan y explican y prometen pero si vosotros no lo lleváis a donde tenéis que llevarlo a la ciudadanía no nos sirve de nada podemos estar luchando mucho que sin vosotros no podemos hacer nada sois importantísimos lo repito y lo repito y lo reitero lo que ha dicho el alcalde por favor ayudarnos tenéis que ayudarnos ¿cuál es tu mensaje? mi mensaje es de que hemos de trabajar todavía mucho han bajado muertos han bajado heridos cuando murió mi hijo habían 9.000 muertos 9.000 se confesaban 6.000 resulta que habían 9.000 y lo sé por un ESPA porque lo tenía contabilizado es el que paga con lo cual hemos hecho un descenso importante con el carnet por puntos yo he encontrado y no me canso de repetir gente muy buena que ha escuchado lo que yo he pedido yo no soy jurista yo no soy técnica en tráfico lo único que soy es una madre que ha convertido como antes ha dicho Bartolomé nuestro fiscal perdona que te llame tan familiarmente para mí es como una familia entonces la verdad es que convertí mi dolor en algo que yo lo acababa de pasar pero tenía es tan fuerte tan terrible el perder un hijo que pensé que podía servir mi dolor para que otras madres no sufrían lo que yo he sufrido por eso me apunto cuando veo gente de corazón que empieza como yo empecé sin medios como ha empezado Canarias Vial la verdad es que para mí es un honor que me hayan aceptado como miembro de su asociación porque mi experiencia pues en lo que pueda les puede ayudar desde Tenerife mi primer destino profesional mi isla querida lugar entrañable donde comencé mis primeros pasos como fiscal eché a andar profesionalmente aquí en Tenerife y por eso siempre estoy aquí comienzo con con una evocación no nostálgica no de pasado sino de presente la nostalgia está bien pero es del pasado yo siempre recupero en Tenerife energías vivencias sensaciones experiencias el contacto con la vitalidad la bondad los valores del pueblo canario que no se me olvida que están grabados en la conciencia personal de uno y siempre comienzo por lo importante que es por eso por lo personal decía el alcalde justicia de rostro humano tanto eso es que uno tiene el rostro humano que tiene y de ahí surge la justicia pero en fin muy acertado lo que él ha dicho y comentar decir también que bien que el municipio de Adeje haya acogido haya apoyado esta iniciativa solidaria ya se lo he dicho al alcalde lo transmita a todo el ayuntamiento y también al pueblo de Adeje el compromiso de los ayuntamientos de las entidades que están más cercanas al ciudadano con la seguridad vial ese compromiso se demuestra se manifiesta se expresa el movimiento se expresa andando se expresa con gestos con actitudes con compromiso y con iniciativa por eso mi reconocimiento al alcalde a ti y al ayuntamiento de Adeje y no reconocimiento sino realmente mi admiración desde luego a Carmen y a Canarias Vial y digo admiración y también un motivo para el fiscal coordinador de seguridad vial cargo que me honro en desempeñar es un motivo para mí también de estímulo para mi propio trabajo encontrarme con iba a decir espíritus comprometidos espíritus comprometidos sobre la base de creencias en este mundo y en la vida necesitamos creencias pero creencias profundas creencias de verdad creencias que se traduzcan en modos de vida en compromisos de vida en actitudes en comportamientos creencias que dan sentido a la vida que dan orientación a la vida decía Víctor Fran el famoso psiquiatra ensayista tras estar en los campos de concentración nazis fijaros después de esa experiencia que el hombre el hombre es un ser en busca de sentido y lo que necesita es diseñar un proyecto vital bien pues las creencias ayudan a diseñar el proyecto de la propia vida en la cual radica la felicidad de las personas y la de las sociedades digo todo esto por la iniciativa de Carmen en la referencia a Carmen ayer decíamos que es el alma mater está bien la expresión alma mater madre alma madre vinculada a la vida la vida que se defiende en la seguridad vial en donde estamos todos defendiendo las vidas de todos por eso me parece que asistimos estamos asistiendo aquí en este acto y en otro acto a los que muy bien aludía Ramón al nacimiento de una dimensión nueva aquí en la comunidad canaria que tenía que surgir también por el modo de ser de los canarios que es ese sentimiento de que hay que hay que defender una causa una causa que nos afecta a todos pero hay que defenderla todos desde todos los más poderosos y el más humilde el que está en la institución y el que no está el hombre de a pie que generalmente es el protagonista siempre el gran olvidado tantas veces el hombre de a pie todos todos los que estáis aquí ojalá que os apuntárais también todos a esta a esta causa porque cuando se habla de la seguridad vial se dice la seguridad vial la seguridad vial no es un concepto abstracto no es una palabra bonita o hermosa o que tenga fortuna en estos tiempos no, no la seguridad vial es la de todos nosotros nuestros hijos nuestros padres cuando cruzan los pasos de cebra el hijo cuando empieza a coger el coche el hijo pequeño cuando cruza un paso de cebra mi novia mi novio mi amigo mi amiga todos 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 están en la seguridad vial todos tienen derecho todos están ahí todos estamos ahí toda la sociedad no todos conducen no todos tienen coche pero todos son peatones todos van por las calles todos utilizan bienes de dominio público por lo tanto al ser de todos todos tienen que responder las instituciones y la sociedad como decía bien el alcalde la sociedad civil que somos todos todos son todos Carmen de alguna manera es una ciudadana que dedica horas tiempo libre una tarde esfuerzo para comprometerse en la seguridad vial de nada serviría muy bien para asistir todos si de aquí no se fueran con un compromiso voy escucho y yo y yo después ¿qué hago? en un momento además como este que pasa en nuestro país que importantes son por supuesto los compromisos de las instituciones pero también los de las personas ¿yo qué hago? ¿cuáles son mis decisiones? en este ámbito de la seguridad ¿qué hago yo? ¿qué hago? ¿cuál es mi compromiso? ¿qué decido yo? cuando tomo unas copas cojo no cojo el coche cuando veo que alguien las ha tomado ¿qué hago? reacciono digo algo me comprometo en algo y en el colegio no me he planteado dar una clase ayudar a que los niños se educan en seguridad vial bien esa es la iniciativa tan hermosa que dice tanto de ella de Canarias de la buena gente de aquí de Canarias de esos valores que están aquí en esta isla desde que yo llegué en el año diciembre del 76 aquí a Tenerife pero eso pues significa muchísimo para la seguridad vial en Guía de Isora se celebra este domingo la 24 edición de vinos artesanos y con denominación de origen con su correspondiente cata de la comarca Icoden Daute de Guía de Isora Santiago del Tey del Tanque Ico de los Vinos vinos artesanos y vinos con denominación de origen blanco e instinto así lo explicaba la concejal de cultura José Famesa y uno de los propios bodegueros piticultores de la zona la verdad es que la importancia es grande porque llevamos ya 24 años realizando este concurso siempre con la participación de mucha gente muchos viticultores de la comarca y para todos en un encuentro sobre todo también de convivencia pero sobre todo también por los premios que se dan en ese caso de valoración de los vinos tanto elaborados como artesanales Hablas de un concurso para la comarca no solamente en Guía de Isora Sí, exactamente en este caso con lo elaborado es desde Icoden Daute Isora el consejo regulador y en los artesanales pues en los municipios aledaños de Santiago Alteide a Deje y a Isora ¿Son vinos tanto elaborados como artesanos son los que pueden participar en el concurso? Sí en la variedad de los elaborados tanto blancos como tintos como rosados y en los artesanales blancos y tintos porque son diríamos la mayoría de los vinos que se dan en esta comarca ¿Se dan buenos vinos en la zona? Pues sí sobre todo en blanco yo creo que ha demostrado tanto desde la zona del consejo regulador de Icoden Daute Isora pues se ha visto que han sido vinos premiados a lo largo de todos estos años y que por lo tanto la calidad es bastante alta lo que nos representa muy bien no solo como comarca sino también a nivel insular en nuestros caldos La viticultura es un cultivo que sirve de complemento a los agricultores de la zona es una agricultura también que sirve para dar vistosidad al paisaje y además es una agricultura bueno que Dios quiera que nunca aunque ya el año pasado hubo un incendio en la zona sirve también de cortafuegos de alguna forma en caso de un incendio ¿Cómo está la viticultura en la comarca en la zona de Icoden Daute Isora? Bueno ha ido cogiendo yo creo que auge y también estos premios sirven también para ir consolidando también es cierto porque tenemos el tema de las herencias del hecho de que sea algo que vaya pasando de padre a hijo o de familia en familia y también a veces pues no se consigue que muchos de nuestros jóvenes pues sigan con esa tradición familiar pero bueno si creemos que todavía hay mucha importancia en esta zona y que es un complemento como bien se decía pues a otras actividades agrícolas del sector primario y también de otras actividades económicas en este caso y que también da una característica verdad a nuestro paisaje a nivel comarcal ¿y los jóvenes se están incorporando a la viticultura? Algunos hay algunos hay de hecho también nosotros aprovechamos siempre el concurso de vinos también para trabajar el tema de lo que es la formación y también sabemos que es verdad que es una cuestión sobre todo en el artesanal es mucho de familias concretas que pues siguen manteniendo la tradición familiar pero porque aquí hay mucha bodega mucho lagar hay mucha tradición en este caso y esperemos que poco a poco pues se vayan incorporando también a veces estas situaciones de crisis también hace que mucha gente vuelva al campo ¿no? ya pues nos gustaría exactamente que pues que muchos de estos jóvenes se incorporaran también a este mundo que es también importante y que también consolida yo creo que una característica de nuestro patrimonio cultural para aquellos que quisieran acercarse el sábado a Guía de Isora a esta zona de Chirche ¿en qué va a consistir este concurso esta 24 edición? ¿cómo se va a desarrollar? bueno el sábado va a tener un curso que es vino con chocolate yo creo que es un tema bastante atractivo por la mañana a las 11 y el concurso realmente es el domingo a partir ya de las 10 de 10 y media de la mañana empezarán aquí los catadores una cata en directo donde se da el premio en directo también vienen pues diríamos que el concurso lo pueden disfrutar la gente y verán pues como cada persona de los que forman el jurado pues va viendo el color el aroma yo creo que un espectáculo para los amantes de los vinos ver a la gente como bueno a los expertos como lo catan y como seleccionan posteriormente y luego pues se queda se queda aquí con un encuentro siempre se puede desgustar y también se puede luego terminar brindando con nuestros vinos de Isorano y de la comarca son muchos los vinos que se presentan entonces hay muchos vinos que catar bueno en este caso siempre andamos sobre 40 muestras un poco año arriba año abajo suele más o menos ir por esa cantidad esperemos que este año bueno con todas las vicisitudes que se ha tenido de manera climatológica pues la participación siga siendo alta ¿participa mucho Codeguer? sí casi todo ¿cuánto Codeguer hay por la zona? pues yo por lo menos 25 o 30 hay buen vino sí depende también como los traten y como los porque hay algunos que el vino es sacarlo bien es lo empieza desde la viña empieza está la agua madura todo bien y que te limpita se hace el vino bueno y los envases influyen mucho el envase se refiere a las barricas ¿no? a las barricas ¿por qué? hombre porque hay una hay gente que lo hacen ya en barricas muy viejas entonces saca el sabor a madera importante actividad deportiva este sábado en Adeje trial y boceo llenan una agenda que ha confeccionado el área de deportes del Ayuntamiento Adejero Neira del Cristo del área deportiva explicaba lo más importante de estas dos actividades deportivas que congregarán muchos deportistas y también mucho público si tenemos un fin de semana completito concretamente el sábado 16 de marzo comenzamos en la mañana con una prueba de carrera de montaña Adeje trail que la hemos definido organizada por el Ayuntamiento de Adeje conjuntamente con la asociación Anima 2 la prueba consiste en dos recorridos uno de larga distancia y otro de corta distancia de 20 kilómetros y medio y de 6 kilómetros y medio respectivamente los circuitos se desarrollarán en un 50% por senderos y en un 40% por pistas forestales en las zonas de medianías de Adeje saldremos de la plaza de Taucho saldrán de la plaza de Taucho y llegarán cerca el recorrido llega cerca de la montaña de Teresme en la zona de Tijoco Alto hay que destacar que el recorrido de larga distancia puntúa para la Travel World que es la máxima competición de trail la hora prevista de comienzo es la salida a las 7.45 del pabellón de las torres se trasladará a los participantes en Guagua hasta la zona de Taucho y la prueba comenzará en torno a las 10 de la mañana destacar también que bueno se han considerado tres paradas de habituallamiento durante el recorrido también contamos con dispositivos de emergencia con voluntariado de protección civil por si pasa algo durante el trayecto y bueno que podremos disfrutar de esas zonas de medianías que nos ofrece nuestro municipio que tenemos unos contamos con unos muy buenos recursos naturales para empezar a desarrollar este tipo de deporte en ADG por la noche tendremos velada de boxeo en el complejo deportivo Las Torres a partir de las 7.30 de la noche es una velada de boxeo neopro futuros campeones de marca televisión y está organizada en este caso por el ayuntamiento de ADG conjuntamente con el club de boxeo povidano y marca televisión la velada será retransmitida en diferido por marca televisión el próximo 22 viernes 22 de marzo pues desde las 7 y media de la tarde podemos disfrutar de 15 combates con los mejores boxeadores de España destacando la participación de dos adejeros Sandro la dinamita dominguez y Chey Dium también vamos a poder disfrutar de combates profesionales con la presencia de Sebensui Díaz el pollo y el campeón de España de peso crucero Ibrahim López recordar que el precio de la entrada anticipada comprar la entrada anticipada ya que en taquilla sube el precio un poquito desde la Marina de San Miguel en San Miguel de Abona se arrojó al agua una botella con un mensaje en su interior cuyo fin es solo propagandístico de una marca de refrescos noruega la botella construida en fibra pesa 2,5 toneladas y se trasladó a 150 millas de la costa en aguas internacionales y se espera que por las corrientes marinas llegue a Centroamérica después de más de 60 días pudiendo ser seguida por Facebook esta es una promoción sin precedentes para el Ayuntamiento de San Miguel de Abona al que no le cuesta un euro así lo explicaba su alcalde Valentín González para el municipio de San Miguel supone un evento importante también de promoción yo creo que son eventos que sean bienvenidos al municipio de San Miguel de Abona sabemos que estamos en tiempos complicados difíciles hay eventos que además no cuesta al erario público absolutamente nada y tiene una promoción y una trascendencia importantísima hacia el exterior del municipio de San Miguel la Marina de San Miguel Costa de San Miguel en general y la isla de Tenerife para nosotros y para el área de turismo es un elemento a apoyar y desde luego agradecer que esta empresa haya visto bien que el municipio de San Miguel y concretamente este lugar sea un lugar ideal para hacer esta votadura pues para nosotros sabiendo que Tenerife ha sido también una isla en donde la inmigración ha sido un elemento importante lógicamente ha sido un lugar de partida para muchos de los navegantes también noruegos lógicamente esta iniciativa es noruega también han visitado muchísima gente y en esta votadura lo que se trata es que ahora saldrá aproximadamente 140 kilómetros hacia afuera a aguas internacionales y allí será la votadura definitiva de esta botella ¿Se da cuenta alcalde que esta es una gran promoción que le cuesta muy poco al ayuntamiento una promoción turística porque al menos durante prácticamente tres meses se está hablando antes de un mes antes de la votadura y durante el seguimiento durante dos meses se va a estar hablando de San Miguel Sí, yo creo que eso es importante la repercusión mediática que ha tenido este evento ha sido importante además hay que incorporar también otros aspectos importantes como son las nuevas tecnologías como son las redes sociales y esto es un elemento de divulgación importante hoy lo tenemos aquí son muchos los que se han aproximado a la Marina San Miguel y yo espero que este evento y estos tipos de este tipo de eventos pues tengan una trascendencia cada vez mayor en nuestro municipio me comentaba también responsables de los campos de golf que son empresas relacionadas con la publicidad que se acercan aquí a la zona concretamente de Costa San Miguel tenemos dos campos de golf y yo creo que son eventos que con ese aspecto que hemos destacado que no hay una repercusión económica del área público pero que sí tiene una repercusión mediática importante por lo tanto se trata de apoyar de animar este tipo de iniciativas de carácter privado y que tengan como punto de referencia el municipio de San Miguel que es la buena la casa de refresco solo junto con la casa automovilística Koeninsing que es muy famosa en Noruega ha decidido unir sus fuerzas para lanzar la campaña más famosa a nivel mundial y consiste en fabricar con el aeromodelismo de la casa aprovechando pues estos datos una botella que sea la más grande porque tiene pesa 2,5 toneladas mide 8 metros de largo y lanzarla a la deriva para llevando un mensaje que el afortunado recibirá y desvelará en su momento que es lo que lo que lleva ha sido todo gracias por la atención prestada recordarles que la información llega en esta casa cada viernes a las 9 de la noche con el informativo 7 días y en Canal 4 Radio cada mañana desde las 6 y medio de la mañana con Canarias Despierta que tengan ustedes una buena semana nos volveremos a encontrar dentro de 7 días con Canarias con Canarias Gracias.